Buenas, en este vídeo vemos cómo hacer en el Blender Game Engine que una cámara siga a un personaje. En los comentarios y el resumen en PDF tenéis enlaces a los vídeos de Físico Molón sobre este tema. Respecto a ello resumimos y añadimos dos formas diferentes. También he puesto enlaces a sus vídeos que resumen los sensores de Blender. Con una salvedad, el sensor Touch ya no existe y su funcionalidad la asume Collision. Tenemos este fichero de partida, figura.blend, que contiene un plano con dos materiales y una figura que va a representar nuestro personaje. Lo tenéis enlazado en los comentarios. Es importante que los objetos en el Game Engine tengan su rotación y escalado aplicados a la malla. Vemos que la figura tiene escalado a unidad y rotaciones a cero. Es lo correcto. Si no fuera así, iríamos al menú Object, Apply, Rotation and Scale o Control, Massa y lo mismo. Lo habitual sería que la malla del personaje tuviera asociado un esqueleto animado. Para hacer operativo el manejo de un personaje en el Game Engine, se le suele dar tanto a su malla como al esqueleto tipo físico No Collision. Lo hago para la malla. Recordad que tiene que estar seleccionado arriba Blender Gain para que me aparezcan los parámetros físicos de este motor. Para que pueda interactuar con el entorno el personaje, lo vamos a representar físicamente como una figura sencilla. Por ejemplo, un cilindro. Viendo las dimensiones de la malla del personaje, pienso que podemos representarlo como un cilindro de 1,8 unidades de alto y 0,4 unidades de radio. Con el cursor en el origen, mayúsculas más A, Mesh, Cylinder y en sus opciones ponemos estas medidas. Altura 1,8 y radio 0,4. Muevo en modo objeto el cilindro hacia arriba la mitad de su altura. GZ 0.9 intro. Le pongo por nombre Avatar. Le doy un nuevo material, llamado Mat Avatar, al que le pongo Transparencia Z. Con un alfa igual a 0. Es decir, completamente transparente para que no se vea. En su tipo físico, lo habitual es Character, Personaje o Dynamic. Le voy a poner Dynamic. En lugar de ponerle un material con alfa 0, podríamos haberlo declarado invisible en las propiedades físicas. O sin Rendering en el Outliner, que es lo mismo. En lugar de la geometría de colisión por defecto, que es una esfera, activo Collision Bounds y le pongo como geometría de colisión un cilindro. Muy importante, para que este cilindro represente físicamente al personaje, deben de moverse de forma solidaria. Voy a hacer al Avatar padre de la figura. Selecciono la figura. Para ello, o pincho varias veces con el botón derecho hasta que la seleccione, o pulso Alt más botón derecho que me ofrece en un menú los distintos objetos bajo el cursor y elijo la figura. Añado a la selección el Avatar. Puedo añadirlo con mayúsculas más botón izquierdo en el Outliner o en la ventana 3D con mayúsculas más botón derecho, que es difícil atinar porque hay varios objetos superpuestos. Lo que hago es pulsar Alt más mayúsculas más botón derecho y en el menú que sale me ofrece elegir qué objeto añadir a la selección. Elijo Avatar. Pulso Ctrl más P y elijo Object. Ahora, cuando seleccione el cilindro y lo mueva, se moverá la figura acompañándole. Voy a ponerle el control habitual con ladrillos lógicos para su movimiento. Convierto la ventana inferior en un editor lógico. Pauso el vídeo, pongo los ladrillos lógicos y los explico después. He puesto los siguientes sensores de teclado. Arriba, izquierda y derecha, que reaccionan respectivamente a las teclas de cursor de las mismas direcciones. He puesto tres actuadores Motion en modo Simple Motion, conectados a cada uno de los sensores anteriores. Avance imprime una velocidad lineal, Linear Velocity, de menos dos unidades en el eje Y. Los personajes se construyen mirando de frente en la vista front, con lo que deben avanzar en dirección menos Y. Los otros dos Simple Motion ponen un giro de dos grados en el eje Z para girar a la izquierda y menos dos grados para girar a la derecha. Lo probamos. Pulso P, siempre con el Gain Engine seleccionado como motor. Veo que gira y avanza. El problema es que, al soltar la tecla de Avance, tarda en parar. Para evitarlo, me voy al material de Avatar y en sus propiedades físicas aumento Friction, el rozamiento, de 0.5 a 2, por ejemplo. Ahora se deslizará menos. Vamos a poner una cámara para seguir a este personaje. Me pongo en la vista derecha con proyección ortogonal. Coloco el cursor 3D detrás y arriba del personaje, pinchando con el botón izquierdo del ratón sobre la ventana 3D View. Me aseguro de que su coordenada X sea 0 para que esté justo detrás de la figura. Añado una cámara, mayúsculas más A, cámara, y como queda mirando hacia X negativa, la giro 90 grados por el eje Z para situarla mirando hacia el personaje. R, Z, 90, intro. Ahora, solo con R, giro en esta vista para que apunte hacia el personaje. La convierto en la cámara activa con Control más 0 del teclado numérico. Parece que estoy demasiado cerca. Salgo de la vista de cámara con 0 del teclado numérico y elijo en la ventana 3D ejes locales. Para la cámara, la Z está en la dirección en la que mira. Aparto la cámara tirando de este eje. Vuelvo a la vista de cámara 0 del teclado numérico para comprobar que ahora queda mejor. Le pongo por nombre la cámara cámara 3A por cámara de tercera persona. La forma más simple de que la cámara siga el personaje es emparentando los objetos. Tengo la cámara seleccionada. Añado a la selección el avatar. O bien en la onliner, mayúsculas más botón izquierdo sobre su nombre o en la ventana 3D a almas mayúsculas más botón derecho. Pulso Control-P y elijo Object. Vuelvo a poner vista de cámara y entro en el juego para ver cómo funciona. El inconveniente que le veo a este sistema es que sobre todo en los giros es demasiado brusco, poco natural. Atención, esta ventana 3D de antes está anclada a la cámara. Si ahora muevo la vista, se mueve el personaje. Hay que evitarlo. Control-Z. Para ello, o bien desanclo la cámara de la vista aquí o voy a las preferencias de usuario. Pestaña Interface. Parte View Manipulation y desactivo Camera Parent Lock, que viene activo por defecto y que hace que cuando la cámara es hija de algo, al mover la vista anclada a esa cámara, mueve su padre. Para evitarlo, lo desactivo. Ahora puedo mover la vista con la cámara sin que se mueva el avatar. Pero aún así, Control-Z lo evito porque quiero la cámara colocada justo detrás del personaje. Vaya, al hacer ese Control-Z he perdido el parentesco de la cámara con el avatar. Otra vez, con la cámara seleccionada, añado a la selección el avatar, pulso Control-P y elijo Object. Vuelven a estar emparentados. Un problema que he visto del cilindro avatar es que, aunque es completamente transparente, según como le dé la luz, se ve el reflejo de la tapa superior. Voy a ir a la ventana Outliner y hacerlo invisible. Una forma de mejorar ese tipo de seguimiento es hacer que el hijo, la cámara, siga con cierto retardo al padre, el avatar del personaje. Con la cámara seleccionada, voy a la pestaña Objeto. En el panel Relations, veo que su padre es el avatar. Bajo al panel Relations Extras, lo expando y activo Slow Parent, padre lento o retardado. Y pongo un número de imágenes de retardo. Por ejemplo, 60 que es un segundo. Este número lo veo en la pestaña Rendering donde pone Refresh Rate. Si ahora lanzo el juego, al moverme, la cámara ya sigue de forma más natural al personaje. Vamos a ver otra variante. En algunos juegos interesa que la cámara siga al personaje, pero no gire con él. Quito el parentesco con la cámara seleccionada, pulso Alt más P y elijo Clear Parent. Vamos a emparentar la cámara con un vértice del avatar. Con la cámara seleccionada, añado la selección el avatar y entro en modo edición. Selecciono un único vértice del mismo. Ahora, dentro de modo edición, pulso Control más P y confirmo en Make Vertex Parent. Salgo de modo edición. Ahora, al lanzar el juego, se mueve un poco la cámara inicialmente, pero continúa siendo igual que antes, que al avanzar no sigue la cámara, pero al girar no gira. Puede ser útil en algún tipo de juego. Selecciono la cámara otra vez y le quito el parentesco. Continuamos en la siguiente parte. Gracias.